Para hoy les tenemos un súper recomendado de la ciudad de Cali, es un sitio emblemático de nuestra ciudad ubicado al sur y es nada más y nada menos que la Galería Alameda, es un lugar lleno de olores, lleno de magia, lleno de mucha cultura y por supuesto de toda nuestra gastronomía, tanto de Cali como del Valle del Cauca. En la Galería Alameda vas a poder conseguir tamales, todo tipo de platos típicos como lengua, hígado, pajarilla, rellena, una espectacular comida de mar, es ideal para llevar a las personas que no conocen nuestra ciudad, es un lugar muy muy emblemático, un lugar lleno de mucho amor y aquí en las imágenes ustedes pueden ver la cantidad de personas que asisten a diario la Galería Alameda, no solamente a desayunar, no solamente a almorzar, sino también a disfrutar de su plaza de mercado, ya les vamos a mostrar más adelante todo lo que vamos a poder encontrar en la Galería Alameda. Se encuentra en la Carrera 26, número 837, por supuesto, como su nombre lo indica, en el barrio Alameda. Aquí podemos ver los deliciosos platos y todas las personas felices consumiendo esta gastronomía que es sin duda alguna una de las mejores de la ciudad de Cali. Por supuesto que el talento local también se ve reflejado en esta galería y todo lo que requieran ustedes para su hogar, variedad de comida y variedad en todo el mercado, en todas las frutas espectaculares, incluso muchas de ellas que se consiguen solo en la Galería Alameda. Así que los invitamos a todas las personas de Cali y de sus alrededores, a los que no nos conocen, que vengan y disfruten de este sitio tan espectacular, tan lleno de variedad, colores, frutas, amor, sazón, cultura y lo mejor de todo, venir y disfrutar de Cali.